Querido hijo, ¿acaso no percibes la magnitud de lo que tengo para revelarte? Detén tus pasos por un momento y presta atención. Hay un mensaje que trasciende los límites del tiempo y el espacio, esperando ser descubierto por tu alma inquieta. Imagina un lienzo infinito, donde los colores y las formas danzan en armonía divina. Cada pincelada es un susurro de mi esencia, una expresión única de amor y creatividad. Te invito a sumergirte en este océano de posibilidades, donde tus sueños más profundos cobran vida. Observa cómo el sol se alza majestuoso en el horizonte, bañando el mundo con su cálido resplandor. Contempla la sinfonía de la naturaleza, donde los árboles susurran secretos ancestrales y los ríos cantan melodías eternas. Todo esto, mi amado, es mi regalo para ti. En cada latido de tu corazón, late la promesa de una aventura extraordinaria. Eres un ser mágico, dotado de dones y talentos que esperan ser despegados. Abraza tu poder creador y permite que tus palabras e ideas se conviertan en semillas de cambio y transformación. El mundo anhela tu voz, tus pensamientos y tus acciones. Eres un creador de contenido en el escenario de la vida, capaz de cautivar corazones y desencadenar revoluciones. Permíteme ser tu guía en este viaje, inspirándote a explorar los confines de tu imaginación y a compartir tu verdad con valentía. No temas desafiar los límites impuestos por la sociedad y las expectativas externas. Eres único, con una perspectiva singular que merece ser escuchado. Rompe las cadenas de la conformidad y adéntrate en el reino de lo desconocido, donde se encuentra la esencia misma de tu ser. Cada experiencia que encuentres en tu camino es un maestro disfrazado, listo para enseñarte valiosas lecciones. Acepta los desafíos con coraje y perseverancia, sabiendo que cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento y superación. Tú tienes dentro de ti la fortaleza para triunfar. Eleva tu mirada al firmamento estrellado y contempla la vastedad del universo. En cada estrella brillante, encontrarás un destello de tu propia grandeza. Eres parte de un todo universal, un hilo en el tejido cósmico que conecta a todas las criaturas y seres. Tu existencia tiene un propósito trascendental. Querido hijo, te insto a que abraces tu poder, a que te sumerjas en la pasión y a que compartas tu luz con el mundo. No subestimes el impacto que puedes tener en la vida de los demás y en el curso de la historia. Eres una fuerza divina en acción, capaz de inspirar, motivar y transformar. No olvides que siempre estoy contigo, en cada paso que das. Mi amor infinito te envuelve, guiándote y sosteniéndote cuando te sientas perdido. Confía en tu intuición y en la sabiduría que yace en lo más profundo de tu ser. Juntos, podemos crear un mundo lleno de amor, compasión y plenitud. Así que, mi amado hijo, levanta tus ojos y escucha atentamente. La vida aguarda tu participación activa, tus ideas innovadoras y tu espíritu valiente. Despiega tus alas y vuela alto, manifestando tu grandeza en cada momento. Estoy aquí, siempre, esperando que despiertes al poder que reside en ti. Gracias por ver el video. Gracias.